Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas a esta charla informativa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Mi nombre es María Liza Gármica, yo soy la asesora de Education U.S. aquí en Guatemala, y el tema de hoy, como pueden ver en pantalla, son visas estudiantiles. Tenemos el agrado de tener invitados de la Embajada de Estados Unidos y del consulado de la Embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala, que nos van a dar algunas palabras y también mucha información relevante. Entonces, para empezar, bienvenido a nuestro agregado cultural, Dean Murphy, que nos va a dar la bienvenida a esta charla. Gracias, Dean. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Vicente Murphy y soy el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos. Y es un placer estar al día de hoy con ustedes, que tienen el deseo de un futuro mejor a través de la educación. Estudiar en los Estados Unidos es realmente una excelente oportunidad. Las universidades estadounidenses siempre se ubican entre las mejores instituciones, brindando a los estudiantes acceso a educación de clase mundial y oportunidades de investigación de vanguardia. La calidad de la educación y los recursos disponibles pueden mejorar significativamente el desarrollo académico y profesional de estudiantes como ustedes. Estados Unidos cuenta con una amplia gama de universidades y facultades que ofrecen diversos programas académicos y campos de estudio. Y aunque la mayoría de guatemaltecos que estudian en los Estados Unidos se enfocan en ingenierías, computación y negocios, ustedes pueden elegir entre una amplia gama de programas e instituciones reconocidas por su excelencia en diversas disciplinas. Los Estados Unidos también ofrece la oportunidad de sumergirse en un entorno culturalmente diverso. Interactuar con personas de diferentes orígenes fomenta la comprensión intercultural, amplía las perspectivas y enriquece la experiencia de aprendizaje en general. Las universidades estadounidenses suelen tener amplias redes de exalumnos y fuertes conexiones con líderes de distintas industrias, lo que ofrece a los estudiantes valiosas oportunidades para establecer contactos. Además, obtener un título de una institución estadounidense puede mejorar la empleabilidad y las perspectivas profesionales de los graduados, tanto a nivel nacional como internacional. Para ustedes que están pensando en estudiar en los Estados Unidos, espero que lo anterior lo haya convencido. Y para ustedes quienes ya han sido aceptados en una universidad en Estados Unidos, espero que esto haya reforzado su decisión. Y bueno, una parte importante para estudiar en los Estados Unidos es la obtención de una visa de estudiante, que es más simple de lo que imaginen. Por eso tenemos hoy a colegas de la sección consular de la embajada y de EducationUSA, para que queden claros estos requisitos para el proceso de solicitud de visa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y felicitarme. Muchas gracias, Vince. Y de nuevo reitero mi agradecimiento a las personas que nos están acompañando hoy como oyentes y también bienvenidas a las personas que van a escuchar esta grabación posteriormente. Entonces, antes de iniciar, quería hablar un poquito de la logística. El día de hoy estamos en una sesión en vivo, en una sesión virtual. Entonces, por favor, tengan paciencia con nosotras en caso de enfrentemos cualquier problema técnico. Segundo, quisiera pedirles que sus preguntas las hagan llegar al usuario en Zoom llamado Q&A Mariana, para que las podamos ir coleccionando, ordenando, categorizando para hacerlas hacia el final de nuestra presentación. Bueno, añadido a eso, siempre pongamos bastante atención al contenido que se está presentando, porque puede ser que ahí mismo se respondan nuestras dudas. Entonces, quería también presentar a nuestra oficial consular, Melissa Whitmire, que nos va a compartir hoy la información sobre nuestras visas estudiantiles como guatemaltecos y guatemaltecas. Gracias, Melissa, por estar aquí. Antes de empezar, quería también brevemente presentarles qué es EducationUSA. En caso no sepan, EducationUSA es la fuente oficial de información sobre estudios superiores en Estados Unidos. Somos una red de más de 400 centros alrededor del mundo. Aquí en Guatemala, nuestra sede, nuestra casa, es el Instituto Guatemalteco-Americano IGA. Y pueden también acercarse a nosotras a través de nuestras redes sociales, donde compartimos información, recomendaciones y pues también temas culturales sobre todo el mundo de la educación superior en Estados Unidos. Y también ya existe mucho contenido preparado ahí, en caso tengan dudas específicas. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, como bien ya saben, vamos a hablar de las visas de estudiante, cuáles son esos requisitos, algunas recomendaciones directamente de nuestro oficial consular, Melissa, para tu entrevista, para tu proceso. Entonces, por favor, prestemos bastante atención y estamos listas, Melissa, para escucharte. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes todos. Entonces, voy a compartir mi pantalla aquí y espero que va a estar bien. Entonces, voy a estar bien o no. Tienes que regresar al archivo de la presentación PowerPoint. ¿Aquí? Ahí. En la esquina inferior, in the lower right corner, right next to the Zoom. The lower right corner on the gray, right next to the one that looks like a book, you have to click that one. The fourth one. The next one over, the next to the right. Okay, lo siento. And then we're going to have to do the type of presentation on the next to the video camera on the three dots on the lower part, on the three dots that you have right there. Yes, you click on that. And then we're going to do high presenter view. On those three dots, you're going to do high presenter view. A little higher. There we go. Does that work? Oh, no. We're doing it. It's large again. Lo siento. That's okay. That's okay. Listo. Entonces, ¿estamos listos? Listo. Sí, lo siento mucho. Disculpe. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy súper contenta porque hay muchas posibilidades que yo quiero compartir con todos los guatemaltecos. Entonces, estoy aquí en Guatemala desde hace un año y medio y me gusta tanto que yo quiero también que ustedes comparten mi país en Estados Unidos y con visa FUJ. Entonces, mucho gusto. Entonces, tenemos unos temas hoy que es una visa, las visas más populares para estudiar, las visas para trabajar siendo estudiantes y los pasos que, como dijo Vince, no son tan complicados para obtener una visa de estudiante. Entonces, vamos a hablar un poco de la entrevista y lo que pasa cuando llega en Estados Unidos. Entonces, la primera cosa es, ¿qué es una visa? Una visa no es un permiso de estudiar en Estados Unidos. Es solamente un permiso de presentarse a la frontera o a la puerta de entrada de ese estadounidense para solicitar el permiso de entrar en Estados Unidos. Entonces, es lo que solicita cuando solicita una visa. Hay tres clases de visas para estudiantes. La más popular es el visa F, que es para los estudios académicos. Entonces, es una carrera universitaria para maestría, doctorado, cursos de inglés. También las visas F son para la escuela primaria o también el colegio o un conservatorio. Entonces, todo lo que está académico. El visa J es para visitantes aprobados para participar en programas de intercambio basado en trabajo y estudios. Entonces, hay programas especiales que son ofertas para gobiernos como la Fulbright u otros programas, sí, para el visa J. El visa J también está utilizado para los profesores y los estudiantes llevando a cabo investigaciones. Entonces, no están siguiendo clases, pero están haciendo estudios. Y también hay visa M, que es para instituciones vocacionales y otras instituciones no académicas reconocidas. Por ejemplo, si quiere estudiar las artes culinarias o la carpentaria o la pintura u otra cosa como es que no está estrictamente académico. La visa F es, claro, más fácil de definir. La visa J es un poco más fluido porque es para estudios académicos, pero también para cosas que no son académicos, sino para trabajar. Entonces, para profesores, como hemos dicho antes, o estudiantes llevando a cabo investigaciones. También es para los estudiantes que quieren hacer un pasantía en Estados Unidos. Entonces, debía estar estudiante, pero no debía estar estudiando al momento de tener una visa J. Los au pair también deben ir con una visa J. En este caso, deben estudiar no a tiempo completo, pero a tiempo parcial. Y al mismo tiempo viven con una familia para ocuparse de los niños. Hay reglas y todo que son para estos tipos de trabajos y es una visa J que es necesario. También, si no puede por sus estudios u otra razón, cualquier razón, no puede ir a Estados Unidos para un año, por ejemplo, para estudiar, puede también usar una visa J para pasar el verano allá. Si está estudiante en Guatemala, pero quiere pasar tres meses en Estados Unidos, hay la visa J para trabajar de verano, los trabajos de verano, para estar monitor de campamiento, salvavidas, entrenador de club de campo o algo así. Entonces, para estos tres tipos de visas, F, J y M, hay pasos que hacer que son semejantes. Primero, debe ser admitido o aceptado en una universidad u otro programa de intercambio o escuela u otro programa que está esponsorizado para las visas. Segunda, debe tener o conseguir los fondos necesarios para ir, para estudiar. Tercero, debe preguntar y recibir la documentación de la universidad u del otro programa. Para una visa F, la visa académica, se llama el formulario I-20 y para la visa J, es un formulario DS-2019. Entonces, las visas cuestan 185 dólares para la visa. Hay también otro costo que es lo que se llama el CEBES, es un programa de intercambio, es el sistema que gobierna el programa de intercambios. Y para la visa F, cuesta 350 dólares y para la visa J, normalmente es 220. Lo que es bueno, por ejemplo, es que para la visa F, necesitas solamente una CEBES por todo el programa. Entonces, si sigue estudios durante cuatro años en Estados Unidos, un solo CEBES es bastante. Debe renovar su visa F, pero no el CEBES sigue con el programa. Otros pasos, número seis, es de completar el formulario DS-160, que es la solicitud general para la visa. Entonces, para todos los tres, necesita la DS-160. Se encuentra aquí a travel.state.gov. Cuando lo hace, tenemos todo un YouTube, un video para ayudarle a llenar el formulario. Y al final, va a recibir una confirmación con un código de barras. Y es lo que es importante para hacer su entrevista. Entonces, la entrevista. Antes de venir en la embajada, debe programar una cita y pagar la cuota para su solicitud de visa. Puede pagar con tarjeta de crédito o puede pagar con efectivo en un banco rural. Es muy importante de empezar temprano y puede programar su cita de visa un año antes de su programa, que empieza su programa. Entonces, ¿por qué no empieza muy pronto? Para la entrevista, debe traer unas cosas con usted. Su pasaporte, claro. Una fotografía que debe ser de un tamaño específico, fondo blanco y todo eso. Todo está indicado en el sitio. Entonces, el formulario I-20, si es para una visa F UDS 2019 para la visa J, su recibo de pago de servicio y de su solicitud y sus documentos que demuestra que tiene de qué pagar. Entonces, la entrevista. El día de la entrevista, usted se presenta en la embajada a la hora de la cita. Hay promotores que van a verificar sus datos y después ustedes van a pasar por el control y entrar en la sala de espera. Aquí, un oficial va a tomar sus huellas y después otro oficial va a pedirle para la entrevista. Hay cosas que, tres cosas, parece que hay cuatro, pero solamente tres cosas importantes para la visa. Los dos, número uno, el primero y el segundo son uno o otro. Entonces, no los dos. Si usted solicita una visa F, entonces necesita demostrar solamente que usted tiene la intención de estudiar. Entonces, el oficial va a preguntarle sobre su plan de estudios, por qué quiere este programa o esta escuela o universidad, qué va a hacer con esta formación después. Debe también demostrar que tiene los fondos para pagar el primer año. Si no tiene los cuatro años por el momento, no es súper importante por el primer año. Perdón, debe solamente tener cómo pagar el primer año. Y entonces, van a hablar de todo eso. También puede ayudar si tiene documentos como evidencia. Entonces, cuento un banco, una beca, información sobre una beca, recibos, este tipo de cosa. Y si es para un aviso J, es muy semejante, pero un poco diferente porque solamente debe poder explicar por qué quiere hacer este intercambio. Por cómo ha encontrado el programa que va a hacer, qué tipo de trabajo es, y si tiene experiencia en este área, ya es interesante. No debe tener la misma evidencia de la capacidad de pagar porque si está trabajando en verano, por ejemplo, va a ganar de covivir. Entonces, necesita su contrato con su empleador o correspondencia, evidencia como eso. Hay otra cosa que es importante. Estos intercambios son exactamente eso, intercambios. Entonces, es para ir y volver. Entonces, cuando hace uno de estos intercambios, usted es para volver, regresar en Guatemala, para usar lo que ha aprendido allá, aquí también. Entonces, normalmente hay dos años. Debe quedarse en Guatemala después de su programa durante dos años. Entonces, esto es otra cosa. Pero debe entonces demostrar que tiene enlaces aquí en Guatemala, su familia, su escuela, otras cosas, un empleo que quiere regresar en Guatemala. Y al final, solamente si es necesario para el programa, el oficial va a pedirle si usted habla inglés. Se puede que la entrevista sea en inglés o puede demostrar que usted ha pasado, por ejemplo, los exámenes de inglés. ¿Cómo se llaman? ¿Toffel? ¿Toffel? Sí, gracias. Muchas gracias. Lo siento. Lo siento. Sí, los Toffel. Muchas gracias. Si usted tiene score, Toffel o algo, entonces esas cosas. Solamente si su programa necesita que se hable inglés. Y hablando de eso, muchas gracias por su paciencia con mi español. Estoy todavía aprendiendo. Entonces, estoy segura que yo hago muchos errores. Pero, entonces, después, al final de la entrevista, cuando ha demostrado todo eso y tiene su visa, va a llegar en Estados Unidos, puede entrar en Estados Unidos hasta 30 días antes de que empiece su programa. Cuando usted viaja, es importante tener con usted sus documentos en papel, con usted en el avión, no en su maleta que está abajo. Todavía guarda sus papeles con usted. Cuando entra, el oficial a la frontera va a pedir o su DS-2019 o su I-20. Y es importante tenerlo en papel. Si usted es casado o casada, tiene hijos, ellos pueden acompañarle también en su programa, estudios, trabajo, otra cosa. Pero cada persona que va a participar, que va a acompañarle en Estados Unidos, debe tener sus propios documentos. Entonces, una visa para cada persona. Una visa para cada persona. Entonces, sí, entonces, va a tener todos sus documentos con usted. Si usted tiene una visa de turista también, es muy importante de no entrar con su visa de turista cuando está entrando para estudiar o para trabajar. Debe entrar con su visa de FJUM cuando es para esta ocasión. Si no hay muchas complicaciones y no queremos esto. Entonces, unos consejos cuando está haciendo todo eso. Es probablemente una buena idea de esperar que tenga su visa para comprar sus billetes de viaje solamente para saber cuánto tiempo y todo eso. No quiere decir si hay una de ley o otra cosa. Empieza el trámite con suficiente tiempo. No sabemos cuándo va a tener una dificultad con los sistemas porque para pegar una visa en un pasaporte necesita que el computador en Guatemala habla con el computador en Washington, D.C. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, empieza su trámite con suficiente tiempo. Y cómo puede empezar un año antes del programa. Tiene la posibilidad de no tener dificultades. Y al final, es obvio, pero responde todavía a 100% honestamente porque la única cosa que no quiere hacer es mentir en una entrevista. Entonces, yo he dicho mucho, lo siento mucho también porque no sabía cómo hacer yo mismo los slides. Tiene preguntas, tienen preguntas. Estoy contenta de responder. Sí, gracias, Melisa. Muy amable por tu información. Y, pues, tu español es excelente. Entonces, gracias ahí por el esfuerzo también de hacer esta charla más accesible en idioma español. Recibimos algunas preguntas en el chat. Entonces, aquí recordándole a nuestras asistentes a la reunión que pueden hacer llegar sus preguntas a Q&A Mariana para que las podamos ir organizando. Tenemos una pregunta en general de la línea del tiempo, Melisa. ¿Cuánto tiempo se queda el pasaporte en el consulado si sí le aprueban la visa al estudiante? Esto es un caso de alguien que tiene un viaje programado tal vez para agosto y ellos quieren saber si tienen su cita en junio o en julio si va a regresar a tiempo su pasaporte. ¿Qué nos puedes decir? Sí, nosotros hacemos de nuestro mejor para hacer muy pronto con los visas de estudiantes y todos los visas, pero estudiantes son prioritarios. Entonces, el momento que entra, que la visa está aprobada y la visa sale, podríamos hacerlo nosotros que decimos una semana, pero si hay una urgencia o si hay algo, podríamos enseñar de hacer mejor, pero normalmente cuenta en una semana. Si tiene 10 días es mejor, pero una semana no hay problema. Lo que es un poco más importante es detener su cita, de programar su cita, porque esto también los estudiantes tienen prioridad, pero hay momentos en el año cuando hay muchos solicitantes. Entonces, en este momento puede ser un poco más largo para tener su cita, pero una vez que la visa está aprobada, normalmente es rápido, puede ser dos, tres días, pero decimos una semana. Ok, gracias. Buenísimo. Entonces, aquí en resumen, mientras más pronto agendes tu cita de visa de estudiante, mejor, y en un promedio puedes esperar a no tener contigo tu pasaporte una semana aproximadamente. Tenemos otra pregunta, Melisa. Alguien nos pregunta sobre un internship, una pasantía que obtuvieron en una universidad para julio, para verano del año académico. Ella pregunta si necesita una visa J o una visa de turista para esta oportunidad y si ella podría acelerar el proceso de su visa, ya que su internship es en julio. ¿El internship es con la universidad? Sí. En este caso hay posibilidades diferentes. Yo creo que, y la persona, si yo puedo preguntar también, porque cada caso es un poco diferente, entonces necesitamos muchos detalles para saber exactamente la respuesta, pero si la persona es estudiante en Guatemala o en Estados Unidos? En Guatemala. Y tiene, entonces, yo creo, pero cada caso es diferente en J. Yo creo que puede ser un J en este caso porque no va a estar estudiando, no va a ser estudiante en la universidad, ¿sí? Y la visa F es realmente cuando es estudiante en la universidad. Si va a trabajar por la universidad, es J. Probablemente, la universidad también, las universidades tienen muchas, muchas informaciones y como ellos están muy, ellos conocen mucho lo que ofrecen, saben también que visa está asociada, las universidades ayudan mucho, mucho porque saben ya este trabajo, necesito J, este trabajo con estudiantes porque va a estudiar tiempo parcial, entonces es F. Este no es académico, entonces es M. Entonces, ellos saben en sus departamentos también. Ok. Entonces, para esta... La otra parte de la pregunta, olvide, lo siento. No, eso básicamente, y si hay alguna forma de acelerar el proceso. Eso sí, para acelerar es, no quiero decir imposible, porque nada en la vida es imposible, pero es súper difícil acelerar una visa B1, B2. Hay tantos solicitantes que es súper difícil, es casi imposible, pero con visas F. M.M.J. son prioritarios, entonces pasan, tenemos dos colas, aquí cola para B1, B2, aquí para los otros hay mucho menos, entonces es más fácil de hacer algo con eso. Ok. Entonces, para esta pregunta, la conclusión es, acércate a la oficina donde te admitieron a tu internship y consúltale a ellos el tipo de visa que requiere para así tú ya hacer tu cita potencialmente para tu visa J, potencialmente, y ya puedes entonces saber que hay más espacios de citas, es más prioritario para el consulado y que es posible que quise de tiempo en caso sea ese tipo de visa. Ok. Igual siempre podemos estar en contacto para ver cómo te podemos ayudar como Education 96. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta. Si yo puedo solamente decir una otra pequeña cosa asociada con esta pregunta, por favor, es que de todas maneras debe empezar con la universidad o el programa. Si no puede venir a programar una cita sin ya tener sus informaciones, su aprobación, su aceptación, no sé, de la universidad o del programa, entonces empieza allá. Eso no me quedó claro, Melissa, puede empezar, pero este estudiante está aquí en Guatemala. Sí, lo que yo quiero decir es que si la persona ya sabe que va a trabajar en la universidad, la universidad debe dar un papel que indica para nosotros. Nosotros no podríamos dar una visa si la persona solamente quiere estudiar o quiere trabajar allá. Ah, sí, ya la admitieron, ya la admitieron al programa, correcto. Y aquí es un buen momento de resaltar para todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar posteriormente que para aplicar a una visa de estudiante en Estados Unidos, para cualquiera de los programas que nos compartió Melisa o para estudiar tu universidad, ya tenés que estar admitido al programa académico o a la oportunidad a la que vas a asistir. No puedes ir a solicitar una visa de estudiante o para una pasantía o algo por el estilo si no ha sido admitido. ¿Va? Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. No es como la visa turista, que es, ah, yo quiero ir a visitar Estados Unidos, voy a visitar a mi visa turista en un plan. ¿No? Esto es, ya me admitieron, entonces necesito mi visa de estudiante. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Las visas mencionadas aplican para aprender inglés con una organización misionera, por ejemplo? Lo siento, una vez más, por favor. Preguntan si las visas que mencionamos aplican para aprender inglés con una organización misionera. Creo que aquí se refiere a una organización religiosa. Sí, y la organización no importa para la persona, pero para la visa no importa tanto. Y sí, la respuesta es sí. Estas visas pueden ser para aprender el inglés también. En este caso, claro, la entrevista no va a estar en inglés. Y hay dos posibilidades y una vez más, el programa va a saber lo que necesita, probablemente mejor que yo puedo decir ahora porque yo no tengo las detalles, pero F o M. Los dos son posibles. Entonces, si es un programa académico donde va a obtener un certificado, un diploma de algo, es F, si es solamente para aprender el inglés, no solamente, pero si no va a tomar, no tiene una final académico, entonces es M. Ok, y añadido a esto, alguien nos pregunta, si yo quisiera ir a Estados Unidos a practicar y platicar en inglés sin ninguna institución y conocer la cultura, ¿qué visa necesite? B1, B2. Entonces, usted es turista. Sí, y otra pregunta que creo que complementa la pregunta anterior es, ¿los formularios para las visas las debe llenar el alumno o la universidad a la que se está aplicando? El alumno. No debe tener nadie otro. Usted, la persona que va a viajar puede llenar todo. No necesita ayuda de ninguna persona porque es solamente las informaciones de usted. Entonces, no hay en esos formularios respuestas correctas, respuestas falsas. No es como eso. Entonces, la persona alumna llena el formulario. Bueno, los padres pueden ayudarse u otra cosa. Pero es verdad que hay una parte, una parte de la aplicación, la solicitud debe venir también de la universidad porque debe estar aceptado. Entonces, hay papeles que necesita dar la universidad, pero el formulario es el alumno. Gracias, y aquí puse de nuevo la diapositiva con los formularios, porque como te explica Melisa, hay una parte que va a ser responsable la universidad. Cuando ellos te admiten y tú aceptas ese lugar, ellos te van a emitir un formulario en efecto. Este formulario, míralo como un resumen del programa y ese formulario te va a servir a ti para alimentar tus formularios que tenés que llenar como estudiante. Entonces, tenés que tener en mente siempre aquí, es importante también resaltar la importancia de la comunicación constante, eficiente y directa con el programa que te anunció. Siempre va a haber una persona con quien has hablado más, tal vez es el encargado de estudiantes internacionales o el oficial de admisiones internacionales con quien estuviste en contacto. Esas personas te van a poder ayudar mucho en ese proceso. Tenemos otra pregunta, Melisa. Con mi visa de estudiante, ¿puedo trabajar también? Sí, voy a decir sí, pero es un sí calificado, porque puede trabajar con la universidad. Entonces, la universidad, una vez más, que controla todo eso. Si quiere trabajar con la universidad, debe pedir, yo quiero trabajar, y la universidad va a guardar la posibilidad de trabajar. No debe ser necesariamente trabajar para la universidad, puede tener otro trabajo, pero la universidad, como usted está allá principalmente para sus estudios, y el programa ha aceptado su participación con esta idea, es la institución, el programa, que decide en un parte. Otra parte, puede trabajar con la universidad, puede trabajar con la universidad, pero su actividad principal es estudiar. Entonces, no debe tener el equilibrio, no puede ser trabajar y poco estudiar. Entonces, hay reglas, pero sí tiene la posibilidad, sí. Sí, y aquí es importante, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, yo quiero estudiar mi licenciatura en Estados Unidos y me ofrecen un paquete de ayuda financiera. Y dentro de este paquete de ayuda financiera existe un rubro que se llama Work Study, trabajo, estudio. Esto es normalmente un límite de horas a la semana que yo tengo permitido trabajar, por ejemplo, en un campo. En mi campo puede haber una posición para estudiante, asistente del departamento de biología. Entonces, yo aplico ese trabajo y me dan ese trabajo. Y puedo trabajar normalmente un máximo de 20 horas, pero también, como dice Melissa, tenés que tener en claro que tu trabajo principal es ser estudiante. Entonces, tenés que balancear y tener claro que tienes que rendir y ser un buen estudiante también, porque cuando ves dentro de ese mismo paquete de ayuda financiera, viene una ayuda por tus buenas notas. Entonces, tienes que mantener un buen promedio. Esto todo lo vas a poder trabajar. Con Education USA te puede ayudar a comprender estos vocabularios y como conceptos, pero también esta persona, este punto de contacto con la universidad, con quien tú has estado en comunicación, ellos son los más ideales para poderte ayudar a comprender todos estos detalles de tu ayuda financiera y de si te permiten o no trabajar. Ok, tenemos otra preguntita por aquí. ¿Podemos aplicar a una visa estudiantil después de haber culminado una carrera universitaria en Guatemala? Yo creo que entonces ha completado sus estudios aquí y quiere empezar en Estados Unidos otros estudios. Entonces, absolutamente, sí, con gusto. Sí, aquí de nuevo lo que tienes que entender es que viene primero aplicar a la universidad, a tu programa académico. Por ejemplo, tal vez que eres otra licenciatura o que eres una maestría. Entonces, primero viene trabajar ese proceso de aplicar a la U en Estados Unidos, ser admitido y ya luego viene a hacer los pasos que nos compartió Melissa el día de hoy. Ok. ¿El tiempo de espera para las citas es igual a las visas de turistas? Yo sé que ya nos compartiste eso un poco, pero si nos lo puedes repetir, por favor. Sí, no, es muy diferente. Para la visa de turistas yo creo que es más de un año. Lo siento mucho. Estamos haciendo lo posible para disminuir ese tiempo, pero es mucho tiempo. Para la visa de estudiantes, no. No estoy segura de esta semana lo que es, pero tenemos una en línea. Hay una parte donde puede ver exactamente cuántos días. Normalmente yo creo que es más o menos 10 días o máximo. Entonces, no es, sí, es bastante pronto para la visa F o J. Y puede cambiar cuando es la estación, cuando hay mucha gente puede cambiar, pero por el momento está bien. Aquí también serviría entender un poquito la línea del tiempo. Normalmente a los estudiantes les van a dar su notificación, los admitieron a las universidades por ahí de abril. Entonces, a partir de abril normalmente va a incrementar la solicitud a visas estudiantiles. Pero ahora tenemos la opción de poder aplicar desde un año antes de que inicie nuestro programa. Eso nos da una ventaja de que nomás sepamos que nos admitieron, podemos aplicar a nuestra visa estudiantil. ¿Verdad, Melisa? Verdad. Y hay todavía cosas que pueden pasar cuando, por ejemplo, tenemos una gran visita y cerramos nuestras entrevistas. Entonces, una semana más tarde, entonces hay todavía cosas que pueden pasar. Entonces, empezar temprano es mucho mejor. Gracias. Alguien nos pregunta si nos podrías explicar mejor el elemento de demostrar los fondos para estudiar. ¿Es solo para la visa o puede ser estados de cuenta de mis padres? Creo que se refiere a qué tipo de documentación puede mostrar. Sí, sí, sí. Puede ser de sus padres. Los padres pueden ayudar a otros familiares también si tiene, no sé, un tío que ha ganado la loto y que quiere compartir con usted sus gananzas. Pero en este caso debe tener el promeso de la persona. Yo quiero ayudar a mi sobrina, mi, no sé, mi nieto u otra cosa. Entonces, sí, no debe estar la persona misma. Ok, sí. Entonces, estado de cuenta o promesas de que te van a apoyar sobre tus estudios. Sí, promesas con estado de cuenta. Con evidencia, ¿no? Y nos decía, Melisa, que por lo menos tu primer año es lo más importante que tengas el soporte de cómo vas a apoyarte económicamente. ¿Tenemos otra pregunta? Nos cuentan, ¿puedo aplicar a visa de estudiante si tuve un rechazo de visa de turista en febrero de este año? ¿Esto afectaría mi proceso de visa estudiantil? No, es completamente diferente. ¿Aún es posible que los requisitos para tener una visa de turista son un poco difíciles para los jóvenes que empiezan su carrera o que están estudiantes? Porque él necesita hablar de sus lazos, las conexiones. Y si está estudiante, es decir que probablemente no tiene casa, probablemente no tiene trabajo. Entonces, esas cosas son muy difíciles para obtener una visa B. Pero es exactamente su situación que es perfecta para la visa F o J. Entonces, porque no miramos estas cosas. Es solamente el programa que va a hacer y la razón para la que usted quiere hacerlo. Y las informaciones como eso. Entonces, es un sistema, una solicitud completamente diferente. No va a tener influencia. Ok, gracias. Y al momento de obtener una visa J, ¿en cuánto tiempo se puede realizar otro viaje? Aquí me imagino que puede tener que ver con el detalle que mencionabas de estar en Guatemala dos años después. Entonces, si me puedes expandir un poco este concepto, por favor. Sí, lo siento. Sí, mencionado sin explicarlo realmente. La necesidad de quedarse dos años después de su programa J, de quedarse en Guatemala dos años, es para tener el intercambio real, para ir, para regresar y reportar. Y la misma cosa para los estadounidenses que están aquí para regresar, es cuando está sponsorizado para el gobierno y hay otras reglas. No es por todos los visas J, es solamente para un grupo. Y aún cuando es un visa, un trabajo que necesita esta, un programa que necesita esta cosa que se queda aquí, puede viajar en Estados Unidos, puede viajar como turista, puede hacer otro visa J también. Es solamente que no puede ir como residente, no puede tomar un trabajo a tiempo fijo después, antes de terminar sus dos años, pero puede viajar. Listo, muchas gracias. Pero no hará su residencia en Guatemala. Muy bien. Y bueno, creo que esto ya lo respondiste también. ¿En cuánto tiempo, para, perdón, para, esto no lo has respondido, ¿Para cuánto tiempo dan la visa de estudiante J y X? ¿Cuánto dura la vigencia? Sí, es variable, depende en múltiples cosas, varias cosas. Una cosa es cuánto tiempo dura el programa. Entonces, si es un programa de tres meses, su visa es de tres meses. Si su programa es de un año, es de un año. Después de eso, hay otra cosa que es la reciprocidad. No sé cómo se dice en español, pero nosotros Guatemala y Estados Unidos han decidido juntos que es 17 meses la visa, pero puede renovar. Si su programa tiene un programa que dura cuatro años, por ejemplo, puede renovar fácilmente su visa. Si continúa el mismo programa, puede renovar sin necesitar venir tampoco en la embajada para la entrevista. Puede renovar a distancia por cargo expreso. Entonces, ¿Y esta renovación a distancia se puede también si todavía está en Estados Unidos el estudiante? ¿O tiene que estar aquí en Guatemala? ¿Para renovar? Sí. ¿Puede renovar de distancia? Es mucho más fácil si está en Guatemala, pero no debe estar en la embajada. Puede estar en Guatemala y renovar por cargo expreso. Esto es mucho más fácil porque es un poco complicado cuando está en Estados Unidos sin pasaporte. Porque debe mandar su pasaporte. Pero puede ser, si hay la necesidad, puede hacerlo. Pero normalmente los estudiantes van a venir de todas maneras en Guatemala para las vacaciones, para ver a su familia, otra cosa. Y es el momento de hacerlo. Aún si se queda cinco meses en su visa, renova. Si sabe ya que está aquí porque es más fácil. Si es cómodo para ustedes el tiempo, no debe esperar al final del visa para renovar. Para renovar de los Estados Unidos es súper complicado. Ok, gracias. Entonces, hay por ejemplo un consejo. Podría ser que organizes más o menos tus renovaciones de tu visa de estudiante. ¿Cuándo vas a regresar a Guatemala para algún descanso, para algún verano, para alguna navidad? Que quede justo en el tiempo. Y verdad, Melissa, que se puede renovar la visa de estudiante antes de que venza. No tienes que esperar a que venza para poderla renover. Exacto. Ah, entonces eso puede ayudarte a esa planificación. Tenemos otra pregunta, más o menos para el futuro, pues después de estudiar en Estados Unidos. ¿Con visa de estudiante hay posibilidad de tramitar residencia en el futuro? Aquí tal vez nos puedes hablar un poco de OPT, TPP, en el sentido de poder trabajar en el campo en el que estás estudiando mientras estás en Estados Unidos. Sí, en este caso, sí, yo comprendo. Yo no estoy segura de comprender, pero sí, yo comprendo. Es cuando termina sus estudios, normalmente tiene un año para trabajar con la, no con la universidad, pero la universidad. Gracias a sus estudios con la universidad puede decir, sí, y ahora ha terminado sus estudios bien y puede ahora trabajar en otro lugar con otra empresa durante un año. Y hay posibilidades, yo creo, también no quiero decir cosas que no sean exactas, pero hay posibilidades de hacer una extensión y hay cosas que reglan todo eso, pero hay posibilidades, sí. Sí, hay posibilidades de desarrollarte profesionalmente aprovechando las habilidades que aprendiste durante tus estudios, solo que tienes que siempre saber que no es una garantía, ¿verdad? Entonces, primero tienes que ser un excelente estudiante, tener la experiencia y luego aplicar a esta opción de como una pasantía al terminar tus estudios o en los veranos que tengas de descanso de tus estudios, ¿ok? Bueno, entonces, las siguientes preguntas que recibimos son un poco generales sobre el tema de cómo buscar mis opciones de estudio, cómo buscar una licenciatura. Entonces, en ese sentido, les voy a invitar a que se acerquen a nuestras redes sociales y vean alguna de nuestras charlas informativas generales para que podamos apoyarles con Medication USA. Recuerden que somos la fuente oficial de información sobre estudios universitarios en Estados Unidos y estamos para poderles guiar y asesorar en sus procesos de aplicación a la universidad en Estados Unidos. Entonces, gracias, Melisa, por tu tiempo. A las personas que tal vez se unieron un poquito tarde, esta charla va a estar disponible en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, al igual que les haremos llegar el link de la grabación a su registro por Zoom. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Melisa, y por toda la información que nos compartiste. Y también gracias a las personas que nos acompañaron un día de hoy. Les deseamos muchos éxitos en sus procesos. Espero que la pasen muy bien en sus estudios en Estados Unidos y que retornen a Guatemala para continuar haciendo nuestro país aún mejor. Que tengan una excelente tarde. Feliz día.